Uno de los empresarios más ricos del mundo es el mexicano Carlos Slim. Carlos Slim ha dicho lo siguiente, olvídese de comprar cosas que no necesita. El dinero se ha hecho para trabajar, no para satisfacer caprichos. Señores, esto es importante porque la persona que se come todo lo que gana nunca sale adelante. La persona que trabaja para los vicios, que trabaja para los gastos, que trabaja para los caprichos, se queda en la pobreza. Y fíjense, la mentalidad de pobreza siempre busca justificaciones. La mente pobre es la que dice, es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Pretexto para qué? Para irse a tomar. La mente pobre es la que dice, es que hay que darnos unos gustitos. ¿Pretexto para qué? Para satisfacer un capricho. La mente pobre es la que dice, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Señores, la vida trata sobre decisiones, la vida trata sobre prioridades. Donde están tus prioridades, donde están tus decisiones, ahí van a estar tus energías, ahí va a estar tu tiempo, ahí van a estar tus recursos. Entonces, se trata sobre lo que decidas para ti, lo que es importante para ti. Carlos Slim también dice, si vives para la opinión ajena, estás muerto. Señores, en el camino de la riqueza abundan los críticos, abundan los que hablan por hablar. Te van a decir que eres tacaño, te van a decir que eres pesetero, te van a decir que eres devoto de la Virgen del Puño, te van a decir que eres codo, te van a decir que eres materialista, avaricioso, ambicioso. ¿Por qué? Porque así juzga la mente pobre. Señores, se trata de qué? De progresar. No de vivir para la opinión de los demás, no para complacer a los demás, sino para lograr sueños. Decía alguien, no me importan los críticos, lo que me importan son los resultados. Lo que me importa es avanzar, es crecer, es mejorar. Si los demás hablan, que hablen. Tu familia pobre, tú pobre, tus amigos pobres, ¿cómo los ayudas? Señores, la mejor manera de ayudar a los pobres es no siendo uno de ellos. La mejor manera de ayudar a los tuyos es avanzando, es creciendo, es plantando el árbol para mañana tener la sombra, tener los frutos con los que podamos ayudar a nuestra familia, ayudar a los que queremos. Y finalmente, uno de los consejos de Carlos Slim dice, mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas, eso fortalece, capitaliza y acelera el crecimiento de la empresa. Recuerdo la entrevista a un empresario. Este empresario decía, rico no soy yo, rico es el negocio. Y este empresario decía, la gente comete el error de confiarse y olvida una vieja máxima de los negocios que dice, todo lo que sube baja. La empresa tiene que estar generando momentum. Eso significa innovar, eso significa reinvertir, eso significa tener la capacidad para no comerte las ganancias. Porque todo lo que sube baja y porque cada año trae su mayo. La vida se compone de estaciones, de ciclos. Señores, el problema no es mayo, el problema no son las vacas flacas. El problema es que llegan y nos encuentran desprevenidos. El problema es que nosotros no nos hemos anticipado, no nos hemos adelantado. Nosotros no hemos tenido la capacidad para estar preparados. Decía alguien, yo espero lo mejor, pero estoy preparado para lo peor. Señores, esto le ha pasado a muchísimas personas, a muchísimos empresarios en el encierro. Llegó el encierro y se descubrió que no estaban preparados. Decía Warren Buffett, otro multimillonario, decía, solo cuando baja la marea se descubre quién estaba nadando con los pantalones abajo. Gracias.